yo soy la solución a todas las situaciones de aprendizaje que hoy me toca vivir yo soy libertad manifestada en todo lo que pienso siento hablo y hago guiado por la esencia de amor sabiduría y fe que me es inmanente guiado por la voz del creador que me guía y me sostiene en todo lo que yo soy yo soy instrumento perfecto del creador supremo yo soy irradiando amor sabiduría y fe donde quiera que voy yo soy la solución a todas las situaciones de aprendizaje que hoy me toca vivir yo soy libertad manifestada en todo lo que pienso siento hablo y hago guiado por la esencia de amor sabiduría y fe que me es inmanente guiado por la voz del creador que me guía y me sostiene en todo lo que yo soy yo soy instrumento perfecto del creador supremo yo soy irradiando amor sabiduría y fe donde quiera que voy yo soy la solución a todas las situaciones de aprendizaje que hoy me toca vivir yo soy libertad manifestada en todo lo que pienso siento hablo y hago guiado por la esencia de amor sabiduría y fe que me es inmanente guiado por la voz del creador que me guía y me sostiene en todo lo que yo soy yo soy instrumento perfecto del creador supremo yo soy irradiando amor sabiduría y fe donde quiera que voy amén gracias padre